Buenas, seguimos desde la SEC te lleva al ACC 2022. En este caso vamos a comentar un ensayo muy interesante en fase 2, el Pacific AF Trial, el cual aleatoriza a los pacientes a una nueva molécula, el Asundexian, el cual es un inhibidor del factor 11 en términos de seguridad de eventos de sangrado versus un anticoagulante de acción directa que es el Apixaban. Como sabéis la coagulación tiene una fisiología normal con dos vías, una vía del contacto y una vía del factor tisular, los cuales producen por un lado la formación de coágulos en el caso de que se produzcan lesiones en los vasos, pero también conduce a la formación de trombos de forma patológica. Cuando damos un anticoagulante de acción directa que inhibe el factor 10A, evitamos la formación de estos trombos patológicos, pero también evitamos la formación de ese coágulo en aquellos vasos que se encuentran dañados. La hipótesis de la inhibición del factor 11A, que es lo que realiza la Asundexian, es producir un desacoplamiento de la trombosis y de la hemostasia, evitando la formación de trombos, pero produciendo la formación de coágulos en aquellos vasos y por ende disminuyendo el riesgo de sangrado. Por ello, se estudia y se ha desarrollado la Asundexian, un factor, un inhibidor del factor 11 que se da por vía oral, una molécula pequeña con una semivida en torno a las 15 horas, con una eliminación en un 15% renal que no interactúa, ni induce, ni se inhibe, ni inhibe, perdón, el citocromo P34A. La evidencia, soportando la inhibición del factor 11A, se ha visto en multitud de escenarios, no sólo en modelos animales in vivo, sino también en pacientes que presentan una deficiencia de este factor de forma hereditaria y también en práctica clínica. Bajo este paraguas se han diseñado los ensayos pacífic, el pacífic EIF, que es el cual vamos a comentar, pero hay otros en marcha como son el pacífic EIMI y el pacífic Stroke, que van a comparar no sólo en la Asundexian, sino también asociado a terapia antiplaquetaria simple y a doble antiagregación. Criterios de inclusión son pacientes con FA documentada e indicación de anticoagulación, ya paciente sea naif o esté tratado con anticoagulante de acción directa y tenga alto riesgo de hemorragia. Y en cuanto a los criterios de exclusión, pues pacientes con prótesis mecánicas, pacientes con estenosis mitral moderada a grave o estenosis mitral reumática o pacientes que hayan tomado antivitamina K en los 30 días anteriores al cribado. El diseño del estudio es un diseño prospectivo, randomizado, doble ciego y en fase 2, en el cual se aleatorizaron a estos pacientes a tres brazos de tratamiento, Asundexian 50 miligramos, Asundexian de 20 miligramos y Apixaban a las dosis habituales y con los criterios de reducción que aplicamos en la práctica clínica. Semana 12 acaba el tratamiento y luego dos semanas de observación hasta que finaliza el estudio. El endpoint primario es un endpoint primario de seguridad en términos de sangrado definido por sangrado mayor según la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia y sangrado no mayor pero clínicamente relevante, inhibición del factor 11 en términos cuantitativos y un endpoint exploratorio de eficacia. Vemos que al final los pacientes que acabaron el tratamiento fueron 675 y se aleatorizaron 755 pacientes cuyas características demográficas vemos abajo edad media de 73 años y una puntuación de chapas de media de 4 puntos. En cuanto a los resultados del endpoint primario de seguridad vemos que las dos dosis de Asundexian versus Apixaban alcanzan la significación estadística del endpoint primario y también alcanzan la significación estadística en el sangrado clínicamente relevante aunque fuera sangrado no mayor, sangrado menor según la ISTH y en todos los sangrados en general. En cuanto a la inhibición del factor 11a vemos que las dos dosis de Asundexian producen una reducción precoz y sostenida de la cantidad de factor o de la actividad perdón del factor 11a y en cuanto al endpoint primario de seguridad según las escalas o la definición de la ISTH vemos que no hay sangrado mayor en ningún brazo de tratamiento según estas definiciones, hay menor sangrado en los dos brazos de Asundexian cuando lo comparamos con el Apixaban y además es consistente no sólo con el ISTH sino también con las escalas TIMI y con las definiciones de BARC. En cuanto al endpoint exploratorio de eficacia si bien fueron pocos pacientes los que se incluyeron o los que lo presentaron vemos que no existen diferencias relevantes. Como conclusiones de esta nueva molécula podemos decir que es un inhibidor oral del factor 11 que fue bien tolerado en estos ensayos en fase 2 con 750 pacientes con fibrilación auricular que se observaron menores tasas de sangrado de forma significativa respecto a la Apixaban y que es una estrategia prometedora en la prevención trombótica minimizando el riesgo hemorrágico pero que se necesitan estudios en fase 3 con esta nueva molécula y os animo a seguir con nosotros en la SEC te lleva al ACC 2022 sin embargo, es la segunda molécula y os animar a seguir con nosotros en la SEC. Así que si está en la Argentina, voy a seguir con nosotros y en la SEC. Gracias.